¡Venga, empieza India! ¡Pero no te cortes, Eva! ¡Anda, anda, anda! ¡India, vamos! ¿Vale? ¿Os acordáis del juego de que el tipo va a hacer por castillo, no? ¡Sí, sí! Vale, pues vamos a hacer exactamente el juego en la primera fase, pero la persona que lleve un cono de su propio castillo al castillo del rival, lo va a meter en esa fuertesa, ¿vale? Es decir, daña más cuando vuelve a coger su cono. ¿Dónde? ¡Ah, bolesa, bolesa! ¡Ah, vale! ¿Vale? ¡Exactamente igual! ¡Una tarta! ¿Sabes que acá le roba el único cono a ellos? ¡Pallados! No, no, roba un cono a ellos y te lo trae a tu castillo, pero lo metes ahí en esa tarjeta. Eso también puntúa para nosotros. ¡Claro, eso puntúa! Lo que pasa es que cada cono tiene un código aleatorio, no sabéis qué código es, ¿vale? ¡Vale! Aquí sí te toca, estoy casi que corriendo, papilla. ¡No, no! No, se quedan disparados hasta que uno salga. Pasé a llegar al juego por el grupo. ¡Uh! ¡El defensor sí! ¡Vale, está ahí preparado! ¡Y me acaban los castillos! ¿Cómo nos ganemos ya, tío? ¡Vale! ¿Quién ha dicho lo de sí? ¿Te lo han leído? Sí, todos los días. ¿Qué ha salido grabado? ¿Qué ha salido grabado? ¿Qué ha salido grabado? Pero no ha puesto su voz, no ha puesto su voz. ¿Quién ha sido? ¿Ha sido él, no? Vamos a organizarnos a ver cómo lo hacemos. Yo voy a aportar. ¡Venga! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Venga, vá! ¡Acochino, grita fuerte! ¡Vamos! 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 Vamos, salimos. 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 ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos! 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 Tengo que ser más puntos y eso. Tengo un corto de acción. Eh, sí. Estaba todo calculado. ¿Eh? Estaba todo calculado para moverme la cámara. Sí, sí. Tres... Solo uno, ¿no? ¡Madre mía! Para ti, pero era muy justillo, ¿eh? No ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero si estaba aquí, no venía de frente. Por una vena se ocupa de Clemente. Por una vena se ocupa de Clemente. Por una vena se ocupa de Clemente. El que él se metiera por ahí, eso es decisión de quién. Se han metido en teléfono. No me habían dicho nada. Entonces, ¿no has escuchado nada durante los días que llevamos de curso? Y Carlos está cogiendo así. Sí, sí. ¿De quién es Cepulet? Amarillo, hilo, verde. Verde allí, amarillo aquí. Verde, amarillo. Equipo amarillo, elegís cuatro fotos. Están claros ya, ¿no? Están claros ya, ¿no? Están claros ya, ¿no? Están claros ya. Pero no la puedes dar vueltas. Sí, ha dicho cuatro. Uy, perdón. ¿Cuántas son? Si son uno cada cinco. Son cinco. Cinco por cinco, 25. Y nos queda uno. Esta va a ser... Una queso sin centrar, el seis, más o menos. Si usted va en desordenada. Es una canasta. No sé esto, ¿no? Es una fuente olímpica que hay. Ahí, 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 ahí. Esa es agua. Es que no sé si da. Vamos a dejar la foto en su sitio. ¡Aaah! Chavales, ¿de qué va esto? Vamos, levanta un poco. No, no, no. Pero que si querés... Venga, rápido, decir algo. No. Vale, 3, 2, 1. Levantamos todas las fotos. Y el equipo que lo ordené antes tiene cinco puntos más. 3, 2, 1. ¡Ya! Primero... Te la han dado tres y ya esto. Lo van a ponernos arriba y eso abajo. Eso abajo abajo. Ah, te faltan las quinintas esas. Ahí está. Bien. Esta aquí. No, aquí. No, no, no. Al revés, al revés, para abajo, creo. Esa va con esa, ahí va. Ese no va ahí. Está aquí, claro. Está aquí, ¿no? Claro. Sí, sí, es ese. ¿Ese quién hace aquí? Va aquí, va aquí. Ahí. Este va aquí. Este va allí, ¿no? No, este aquí no va. Sí, sí, estos están así. Vale, sí. Para acá no hay más nada, ¿no? Este aquí no va. Claro. La antorcha va para allá. La antorcha sí no va. La antorcha sí no va. ¡Ya está! Sí, sí, eso está bien, está bien. Falta otra línea, vamos. Vamos a ponerlo en el suelo, estamos tontos. Vamos a ponerlo en el suelo, estamos tontos. Vamos a ponerlo en el suelo. Aquí no lo has jodido, ¿eh? Aquí faltan piezas, ¿eh? Espérame, si no vemos la foto. Pero, ¿para qué lo ponéis en el suelo? Ahora vamos a dejar aquí pegando. Ah. Ya. Ya. Pero eso tampoco lo habéis dicho. Es que el vacío legal lo estamos usando demasiado aquí, ¿eh? No, 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 no. Sí, sí, sí. Trampa del equipo verde. Trampa. Eso es desahucio. Venga, hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Creíamos que era más fácil, ¿no? Yo creo que la parte... ¡Vamos! ¡你說! ¡Vamos, horse! ¡ Veterans." Guardado de los Juegos Olímpicos, la antorcha. ¿Ya vale? La antorcha... ¡Si es la fuente del instituto! V. ¡Dé, Déd purse! ¡India! Contrapcha.